Mía, mía, aunque quieras negarlo eres mía Mía, aunque tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, que yo te enseñe la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, pues alguien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, nuestros momentos entre sábanas llenas de amor Mía, si yo loاطí lo bella que es la vida Así, y y yo Música Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mami, y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel lo que es vivir Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Música Mía, mía, mía Mis huellas siguen marcadas en ti por eso Mía, mía, mía Estoy presente en tu pensamiento Cuánto darías porque él fuera yo Mía, mía, mía Desde cierto lo sé Ven a escaparte Mía, mía, mía Solo una noche Nada más después te vas Música Música He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Si te sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Tus momentos de placer Ven, devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, devórame Quiero esa sensualidad Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Suavecito y con calma Hasta el amanecer Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven No me digas nada, ya lo sabía No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ambiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus besos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus besos frías como la lluvia Lluvia, mi adicción fue por ser y quererte Sí, sí, con mi locura de amarte Lluvia, tus besos frías como la lluvia Lluvia, y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, tus besos frías como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti y no me dejaste Amiga, me dejaste con las ganas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Tú no has podido quererte Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Socavar tus adentros querías Sin embargo no me comprendías Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada y márchate ¡Amor! Amanecí contigo por primera vez Tú duermes, yo te miro, no lo puedo creer Que se pueda amar en la forma que te amé Estamos en la cama después de hacerte el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo, mi piel, tu piel Me entregaste tu inocencia por primera vez Amanecí contigo, tómame de la mano Deja volar tus sueños, que corazón matado Hoy amanecí contigo, somos enamorados Entran en otro mundo, besándose en los labios Me amaste, amo, el sueño comenzó Mi vida ya es tu vida, tu ser, mi ser Y ahora quiero yo vivir amándote Amanecí contigo, tómame de la mano Deja volar tus sueños, que corazón matado Hoy amanecí contigo, somos enamorados Entran en otro mundo, besándose en los labios Me amanecí contigo, me entregaste tu inocencia Ay, qué cuerpo tan divino Me amanecí contigo, es nublarte poco a poco Me da escalofrío Y amanecí contigo No sientas pena Anda mi nena Y vamos a amarnos Y amanecí contigo Sentir lo caliente de tu cuerpo Cuanto rosa con el mío Y amanecí contigo Siendo la primera vez Me has dejado sorprendido Música Y amanecí contigo Tu pecho y mi pecho Vibrando desnudos Después de entregarnos Amor mío Y amanecí contigo El amor nos envolvió Y disfrutamos los dos Hasta quedarnos dormidos Y amanecí contigo Amor, amor como el que me dice Que rico, que rico, que bello y que divino Y amanecí contigo Usurpando tu inocencia Yo te convertí en mujer, mi mujer Y amanecí contigo Y amanecí contigo Y amanecí contigo Toda la vida Amándote y deseándote Ese será mi destino Música 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 En una cama de hotel, nos sorprendió la mañana, ropa en desorden y tú, ya mujer habilitada, dos desayunos señor, para la suite 911, no temo usted si al llamar, solo el silencio responde. Música Eso es que te amo Es que encierras tanto amor, que tú me quemas jugando A besarnos A darnos cariño Música Seguimos Música Música Después de hacer el amor, con ese inmenso placer, y recorrerte en silencio, sentir que tu boca me quema la piel. Música Después de hacer el amor, yo me inclino a hacerte fiel, porque es más fuerte que todo, es cuando la vida comienza a nacer. Música 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 Y después de amarnos y sellar con besos, el sublime enlace del amor y del placer, es nuestro deseo de seguir buscando, que otro encuentro vuelva a suceder. Música 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 Quiero volver, quiero volver, quiero volver Después de hacer mi amor, sigo deseando tu piel No quiero dejarte ni un solo instante, y es que soy tu amante fiel Después de hacer el amor, sigo deseando tu piel Amarnos y sellar con besos, otro encuentro es lo que deseo hacer Después de hacer el amor, sigo deseando tu piel Con nuestros cuerpos entre las alas de placer, vamos a hacernos el amor Que me llame insaciable, solo dice la verdad Porque mi alma vanidosa, jamás se cansa de amar Que me llame apasionado, solo dice la verdad Disfruto cada instante, cuando estoy enamorado Insaciable compañero, insaciable en el amor No ha nacido quien me quite la locura y me entregará otra piel Quítalo, insaciable de tu cuerpo, sin medida la pasión Nadie puede arrebatarme el derecho de entregarme Insaciable como soy, no lo olvides mami Que me diga caprichoso, habla solo por hablar Que amar, que es pecado, cuando se ama de verdad Insaciable compañero, insaciable en el amor No ha nacido quien me quite la locura y me entregará otra piel No ha nacido quien me quite la locura y me entregará otra piel Mi calor, insaciable de tu cuerpo, sin medida la pasión Nadie puede arrebatarme el derecho de entregarme Insaciable como soy Insaciable compañero, insaciable en el amor Es que no resisto la tentación de amar cuando se presenta la oportunidad Insaciable compañero, insaciable en el amor Haciendo juegos prohibidos, así el amor yo me lo digo Insaciable compañero, insaciable en el amor Cual si fuera un volcán en erupción, ha sido ahí toda mi pasión Insaciable compañero, insaciable en el amor Si, esta es mi forma de ser, esta es mi forma de amar Insaciable compañero, insaciable en el amor No ha nacido quien me quite la locura y me entregará otra piel No ha nacido quien me quite la locura y me entregará otra piel No ha nacido quien me quite la locura y me entregará otra piel ¡Suscríbete al canal! 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 Que has inspirado en mí El deseo de poseer Que no ocurra fue Enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo hay sueños ¡Ay! Amiga de tu piel ¡Cómo entieres! Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es un amor Quemaré tus tendrañas Ejeficiaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor ¡Decídete! Desnúdate mujer Comprende mi vida Yo no sé ¿Por qué me engañas? Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe Desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe Desde el principio Pero no sabía Que tú serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé ¿Por qué me engañas? Si yo, si yo te adoro Yo te quedé Entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Si ya se acabó La historia terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Desnuda Y ya se fue Pero que rico Desnudate mujer, así te quiero ver Ese arte que tú tienes cuando haces el amor mujer Desnudate mujer, así te quiero ver Mamita tú no me ves que yo estoy vibrando cada vez que yo te miro Desnudate mujer, así te quiero ver Ay, desnudate, desnudate mujer, porque así yo te quiero ver Desnudate mujer, así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres, pero mamita ya te encontré Te busqué, ay, te busqué Y te encontré Se fue Desnudate mujer, así te quiero ver Ha llegado la oportunidad de encontrarnos de nuevo otra vez Desnudate mujer, así te quiero ver Yo, 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 mamacita, yo quiero verte también Desnudate mujer, así te quiero ver Desnudate mujer, estoy palidecido y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras de qué forma tú me tienes temblando Todo empezó en el invierno pasado Que bien Me enamoré sin querer y sin pensarlo Ya bueno Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en un momento indicado Que bien Ojos de fe Rulles medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar Conmigo así? Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en su cara de niña traviesa Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza Un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta La inocencia La inocencia Todo empezó en el momento indicado Mi corazón estaba decepcionado Sin fe Pero tu amor cambió mi suerte Y estoy aquí amándote Eso es mi amor Y amaré A un beso Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta Tu amor y es para ti Así Nos queremos Mucho y más Y más y más Todo empezó Todo empezó Todo empezó En el momento indicado Que bien Tu amor cambió mi suerte Y estoy aquí Amándote y viéndote Todo empezó En el momento indicado Que bien Que bien Amarnos así Así, así Que bien Todo empezó En el momento indicado Que bien Amor Juntos nos fuimos El brazo Con la tarde a cuesta Yo voy a abrir las puertas De tu cuerpo Para pasear despacio Por tu casa Para dejar mis huellas En tu pecho Para mirar el sol Por tu ventana Yo voy a abrir las puertas De tu pecho Descorrer las puertas Descorrer las cortinas De tu alma Despojando la pena Del recuerdo Desempolvar el libro De tus ansias Voy a escarbar tu cuerpo Voy a escarbar tu cuerpo Voy a entonar su canto Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdona si en el lecho Yo te quiero La inocencia Hoy abrí las puertas De tu pecho Y suavemente iré A tu esperanza Despojando la pena Del recuerdo Desempolvando el libro De tus ansias Voy a escarbar tu cuerpo Voy a entonar su canto Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdona si en el lecho Te hiero La inocencia Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Probaré tus encantos Y testigo serás De que no me parará el cansancio Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Concentraré todo tu cuerpo Mis ansias Y mis besos Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Salvaje Y con todo mi deseo Yo voy a escarbar tu cuerpo Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Ay, de alegría vas a gritar Cuando te pueda llegar Se sucede el encuentro Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a escarbar tu cuerpo Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Y suavemente iré a tu esperanza Y derramaré en tu espalda Mis momentos No, 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 no No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, ya tú no cambiarás Me fallaste Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste No sabes querer No sabes querer No sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Tú no sabes querer En verdad Me fallaste Abusaste de mis sentimientos Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Es que Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer No, no vengas pidiendo disculpas te digo No quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate Me molesten las mentiras Y fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Denuncio Al calor Que estás llevaba mis ansias Y que tu has destrozado Me fallaste Tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo, o tu amor me dará lo que pido, ya lo verás Te fallaste, muchacha, pero que mala decisión Te fallaste, al fallarle a mi cariño Te fallaste, a la larga perderás Te fallaste, eso yo te lo aseguro Me fallaste, ¿y de qué manera? Quiero hacerte el amor y tú te alejas Quiero besar tus labios y me esquivas Si te acaricio el cuerpo, estás muy tensa Y cuando llego al cuello, no me dejas Quiero hacerte el amor sin más respeto Que el que exige la piel y la nobleza Pero hacerlo como los amantes Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate, apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa Quiero hacerte el amor sin más esperar Quiero hacerte el amor, quiero que sientas Que la vida se enciende adentro tuyo Con el fuego que corre por mis venas Quiero hacerte el amor, quiero sentirte Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedes navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa ¡Ay! Quiero hacerte el amor, quiero morderte los labios mamita Quiero llenarte toda Y sentirme dentro de tu cuerpo Quiero hacerte el amor, sentirte mamacita todita Quiero llenarte toda Y que aprendas del amor mil cosas nuevas Quiero hacerte el amor Si te beso el cuello tu me esquivas Quiero llenarte toda Pero yo se que te gusta mamita ¡Ay!